Generalmente, cuando estructuramos funciones o procedimientos en VBA, nos vemos ante la necesidad de modificar el color de fondo de una celda, un textbox, un user form, así como también cambiar el color de fuente en cualquier objeto. En fin, son muchas las posibilidades que se pueden dar, y la mejor manera de obtener los valores de un determinado color es con la función RGB. Veamos de qué se trata. Muy bien, antes de iniciar la explicación de los ejemplos que tengo en este libro de trabajo, debemos comprender qué es RGB. Pues se trata de los colores primarios, rojo, verde y azul, sus siglas en inglés RGB, con los cuales podemos obtener una amplia gama de colores a partir de su combinación. La sintaxis de dicha función es la siguiente, en donde nos pide tres argumentos de tipo integer, que representa cada uno de los colores primarios, cuyo valor numérico por cada color está comprendido desde 0 a 255, lo cual nos devolverá un número entero del tipo long. Muy bien, en esta tabla vean que tenemos los tres colores primarios, rojo, verde y azul, los cuales tienen tres valores que generan el color definido en cada una de las celdas de la columna A. Para comprender mejor esto, veamos un ejemplo mediante un formulario y un textbox. Vamos al entorno VBA. Ingresemos al evento click del botón colorear, y aquí vamos a escribir lo siguiente, mi.textbox1.backcolor, será igual a RGB, abrimos paréntesis, Observen que nos pide los valores para cada uno de los colores, si queremos generar el color verde, entonces únicamente asignamos el número 255 al segundo argumento, y los otros dos los dejamos en 0. Probemos. Y el fondo de color del textbox, ahora es verde. Como les dije anteriormente, podemos generar combinaciones de color a partir de los tres colores primarios. Regresemos a la hoja 1. Si bien es cierto, en esta tabla tenemos más colores a partir de los colores primarios, pero también podemos obtener más colores combinando la intensidad de cada color con los valores desde 0 a 255. ¿Cómo así? Vamos a la hoja 2. Iniciemos modificando la intensidad del negro. En sus tres valores, vamos a escribir 190. Pudieron observar que a medida que iba cambiando los valores, íbamos obteniendo otros colores. Veamos qué ocurre si modificamos el rojo. Escribamos en sus dos últimos argumentos. Aquí vamos a escribir 150. Y por aquí, 200. Muy interesante, ¿verdad? Pero creo que aún no ha quedado claro cuando les dije que esta función nos devuelve un número entero del tipo long. Ok. Les voy a hacer un ejemplo para que esto quede cristalino. Regresemos al entorno VBA. Aquí voy a declarar la variable I del tipo long. Y en la siguiente línea vamos a escribir I será igual a RGB, abrimos paréntesis, 255,255,0. Cerramos. Aquí vamos a generar el color amarillo. Y a nuestro textbox le vamos a asignar el contenido de la variable I. Además, vamos a obtener el resultado devuelto del número de color en una caja de mensaje. Escribimos MSGBOX y ejecutamos. Y en la caja de mensaje tenemos un número entero del tipo long, el cual representa el color amarillo, 65535. Pero, ¿qué tiene de relevancia esto? Pues que en la interfaz de usuario, cuando cambiamos los colores de fondo a las celdas y a cualquier texto, pues se está utilizando valores enteros del tipo long, que representa a cada uno de los colores elegidos. ¿Cómo podemos corroborar eso? Pues grabemos una macro. Ahora elegimos el color de fondo en una celda. Elegimos amarillo. Detengamos la macro. Revisemos el resultado que nos dio. Observen, tenemos el mismo número devuelto que la función RGB. Asignemos ese número al textbox. Y obtenemos el mismo resultado. Sin embargo, ninguno de nosotros conoce el valor numérico para cada uno de los colores, para que podamos asignarlo de esta manera. Y es por eso que la función RGB nos ofrece una gran ventaja para poder obtener dichos colores a partir del ingreso de argumentos bastante sencillos. Muy bien, aquí finalizo. Nos vemos en la próxima entrega. Saludos. ¡Gracias!